¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con el show en vivo de la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Vamos con 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 la cumbia chapa y Metahuacha! ¡Gracias! ¡Ustedes, fuertes! Anoche me propuse olvidar Se quedó Y tu traición Me duele recordar Que tuviste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí Es por el otro día Que tus labios se hicieron Mis labios, tu sangre la metió Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida ¡Y las balas! Te recordaré Te recordaré Te recordaré Siempre junto a mí ¡Ahí más hinchada, Mauri! ¡Ey! 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 ¡Ha se quedó como pollo de espiedo, no! Tres Yo no vi que salte nadie No saltaron un carajo, loco ¡Hacelo más rápido y saltando! ¡Guacho! ¡No quiero! ¡Guacho, guacho! ¡Guacho, guacho! ¡Suscríbete! 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 Y la palpita viene arriba, dale, dale Y la palpita viene arriba, dale, 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 dale Y la palpita viene arriba, dale, dale, dale Y la palpita viene arriba, dale, 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 dale No usa su rola, ni zapatillas desanadas Y que viste elegante como su vela Luciendo su Rolex, ese pibia nadie ¡Vive cantina! ¡Vive cantina! ¡Viva! ¡Viva cantina! ¡Viva cantina! ¡Con su profesión! ¡Viva cantina! Y los cumbiros y las cumbires sin dos manos ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Se viene el fin de semana toda la cancha ¡Viva, viva, viva, viva! Al equipo que tiene más zapate Lo llevo dentro del corazón Saltando, gritando, prendidos a los trapos Nos dejamos el alma en el tablón ¡Viva, viva, 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 viva! Y como se quiere, por rasgo Yo voy cantando Loco Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Ale, hombre, hombre Chapa Y otra vez Borracho Y como dice no se puede Con mis amigos voy pendejando Un triunfo más Y yo Te sigo a verte por donde vas Porque la vuelta queremos dar 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 Queremos dar